Esto es así. Va a empezar a sonar el tambor. Ustedes miren a los chicos que los van a ayudar. Esto suena así. Esto es la primera vez que lo hago en vivo. Y bueno, sepan a entender. Toco la cabeza. Toco la pancita. Muevo los sombritos. Hago una vueltita. Atención, con esta que es difícil. Salto para un lado. Salto para el otro. Palmita para empezar. Palmita para empezar. Y dice una vez más. Muevo la cabeza. Toco la pancita. Mano en la cabeza. Muevo la cabeza. Mano en la cabeza. Mano en la pasita. Mano en la pasita. Muevo los sombritos. Muevo los sombritos. Hago una vueltita. Hago una vueltita. Salto para un lado. Salto para un lado. Salto para el otro. Salto para el otro. Y esas palmas todos juntos. Dale que lo hacemos un poquito más rápido ahora. ¡Eh, eh, eh! Toco la cabeza. Toco la cabeza. Toco la pancita. Toco la pancita. Muevo los sombritos. Muevo los sombritos. Hago una vueltita. Hago una vueltita. Salto para un lado. Salto para el otro. Salto para el otro. Salto para el otro. Pará, ¿están cansados? No. Tengo un poquito de calor. ¿Estamos cansados? ¿O cansadas? ¿Lo hacemos a toda velocidad? ¿A toda velocidad? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, San Palma! ¡Eh, eh, eh! Toco la cabeza. Toco la cabeza. Toco la pancita. Toco la pancita. Muevo los sombritos. Muevo los sombritos. Hago una vueltita. ¡Vamos! ¡Dale! Salto para un lado. Salto para un lado. Salto para el otro. Salto para el otro. Ay, pará que sí. Yo me cansé. Estoy de una noche larga. Así que lo voy a hacer bien, pero bien lento así. Casi que no me quiero quedar dormido. Toco la cabeza. Toco la cabeza. Toco la pancita. Toco la pancita. Muevo los sombritos. Muevo los sombritos. Doy una vueltita. Doy una vueltita. Salto para un lado. Salto para un lado. Salto para el otro. Salto para el otro. Y la última, bien rápida. Las palmitas que suene, que suene, que suene. ¡Dale la usina! Toco la cabeza. Toco la pancita. Toco la pancita. Hago una vueltita. Hago una vueltita. Salto para un lado. Salto para el otro. Salto para el otro. Salto para el otro. Fuerte el aplauso, Sina. Ahí va. Bien. Y ahora, cúmplanme un último sueño. En este día tan especial para nosotros, mil locos, que estamos acá en la usina. Hacemos una batería entre todos. ¿Se animan? No escucho nada, Martín. ¿Se animan a hacer una batería entre todos? Dale entonces. El primer sonido de la batería tiene un sonido que lo hacemos con el pie así. Piso. Eso, suena. Piso. Hago una palmita para hacer el sonido agudo que dice palma. Muy bueno. Tres, cua. Palma. Bien. A ver con el piso cómo está. Tres, cua. Piso. Y entonces, la batería se forma así. Piso, palma. Piso, piso, palma. Y suena piso. Eso. Un poquito más rápido. Dale, dale. Ahí va. Me gusta. Cómo suena. Y sí que suena. Y fuerte el aplauso para todos. Gracias, me cumplieron un sueño. Ahí va. Gracias. Gracias. Gracias.